Cuando hablamos de un proceso de ventilación, hablamos de un proceso, siempre nos referimos a, cuando vemos la descripción de la clase hablamos de un proceso en reposo. Y en reposo un adulto sano efectúa en promedio 12 respiraciones por minuto y en cada inspiración, inspiración el moviliza alrededor de 500 ml de aire hacia el interior del pulmón y luego hacia el exterior de los pulmones. Y esa cantidad de aire que entra y sale tanto en la inspiración como en la expiración se conoce con el nombre de volumen corriente. Entonces, el volumen corriente es el volumen que se maneja en cada ciclo respiratorio. O sea que si yo hago una inspiración, introduzco 500 ml de aire a mi pulmón. Y si yo hago una inspiración en reposo, introduzco, perdón, si yo hago una inspiración en reposo, entonces exhalo 500 ml de aire. También hay otro término que se conoce como volumen minuto, que es el volumen total de aire inspirado y expirado por un minuto. Y eso yo lo puedo sacar multiplicando la cantidad de respiraciones que hace una persona, hace 15, hace 10, hace 12, por la cantidad de aire que sale en cada una de esas respiraciones. Y eso me sale entonces el volumen minuto, que en promedio, si nosotros realizamos 12 respiraciones por minuto. Ah, el volumen minuto sería entonces igual a el volumen total inspirado, 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 eso me da lo horrible. Bueno, la cosa es que volumen minuto es, 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 de un momentito. El volumen minuto entonces sería el volumen total de aire que es inspirado y inspirado por un minuto. Y eso sería entonces, tenemos que multiplicar la cantidad de respiraciones que se dan por un minuto, por la cantidad de aire que entra y sale en cada respiración, o sea que serían 500 ml, 12 por 500 sería entonces 6 litros. O sea que nosotros normalmente intercambiamos 6 litros de aire en un minuto. Una ventilación minuto baja que el hondo normal suele indicar que hay una disfunción pulmonar, o sea que uno no puede intercambiar 6 litros de aire en un minuto, hay una disfunción pulmonar. ¿Ok? Entonces nosotros utilizamos un aparato, que ya creo que le deben haber hablado de ese aparato, que se llama entonces el espirómetro, que nos permite entonces medir el volumen de aire intercambiado durante la respiración y la frecuencia respiratoria. Y todo lo que se registra entonces en ese espirómetro se llama espirograma. ¿Ok? Entonces en este espirograma, en este espirograma, la inspiración, que es el proceso de introducir aire al pulmón, se registra como una deflexión positiva y la inspiración, que es el proceso de sacar aire del pulmón, se proyecta como una deflexión negativa. ¿Ok? Ya hablando un poquito de esa generalidad, entonces volviendo acá a lo que es el volumen corriente, el volumen corriente varía en gran medida de una persona a otra, o sea que probablemente volumen corriente que introduzca una persona como, como Reinaldo, por ejemplo, que es grande, no se puede comparar con algo que introduzca, no sé, se me vio aquí, se me vio para las de las chicas las más pequeñas, no recuerdo bien cuál fue la que vi más pequeña, pero el volumen que introduzca Reinaldo no se puede comparar al de un compañero que sea de mucho menor tamaño. Entonces, este promedio de 500 ml, perdón, disculpe, Entonces, este, este volumen de 500 ml va entonces a, va a ser cambiado dependiendo de diferentes, distintas oportunidades o de intercambio que hay entre el medio y el individuo. Entonces, en un adulto típico, el 70%, esto es más que el 70% que vemos aquí, esto. Profe, disculpe, durante la inspiración, ¿qué cantidad era? ¿Ah? ¿Cómo se dice? He hecho unos promedios durante la inspiración y la inspiración de las respiraciones. Entonces, no lo apunté. No, no dije nada de eso. Sí, al principio, unos números que dijo. Sí, no, nada más lo que he dicho son los 500 ml. Bueno, entonces, escuché mal. Ahora no se borra esta. Ok, entonces. Ahora sí. Entonces, en un adulto típico, alrededor del 70% del volumen corriente, o sea, 365 ml alcanza en forma efectiva la zona respiratoria de los pulmones. ¿Qué significa eso? Que el 70% de ese aire, de los 500 ml, llega a los pulmones. O sea, 350 ml llega a los pulmones. Es decir, que llega entonces pasando por los bronquiolos, pasando entonces por los conductos alveolares, llega a los sacos alveolares, llega al alveolo y se puede entonces intercambiar haciendo una respiración externa. Y luego, entonces, el 30% que representa entonces 150 ml aparece o se denomina volumen de espacio muerto. ¿Qué representaría entonces 150 ml? Entonces, la pregunta sería ¿qué es eso de volumen de espacio muerto? Es el volumen de aire que permanece en las vías aéreas de conducción. En la nariz, en la faringe, en la naringe, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos y en los bronquios terminales. O sea, que es el aire que ha atrapado en toda esa vía respiratoria. Y volviendo entonces a las diapositivas anteriores, aquí yo les había dicho que había una zona de... El paso de aire está por tres zonas a funcionar. La zona de paso, la zona de conducción y la zona de intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el aire entra... Cuando el aire entra por aquí, por la nariz o por la boca, queda parte de ese aire atrapado en estas zonas de conducción y estos espacios y eso se conoce como espacios muertos. Entonces, volviendo entonces acá, ¿qué me da a entender esto? Que de los 500 ml que entran de aire, solamente el 70% alcanza el pulmón, o sea, el alveolo, y permite el intercambio vacioso y el otro 30%, que sería 150 ml, no llega al pulmón, por lo cual no se intercambia. ¿Queda claro esto? Pregúntenme. Profe, buenos días. Una consultita. Cuando usted está hablando de volumen del espacio muerto, ¿eso tiene alguna convocación dentro del mismo volumen corriente o ambos forman parte de él? Ajá, el volumen corriente son 500 ml, ¿verdad? Sí, eso me quedó claro. Ajá, entonces, de esos 500 ml, 350 llegan al pulmón y se pueden intercambiar. Y 150 ml no llega al pulmón y se puede intercambiar. que el volumen de espacio muerto es parte del volumen corriente, nada más que se queda atrapado en las vías aéreas. Ah, ok. No, es que sí, tengo todavía la pequeña duda, pero voy a esperar que usted termine de explicar esa diapositiva porque es que en el semestre pasado en terapia 1 la profesora sí habló de volumen corriente y volumen tidal. Entonces, cuando usted habla de volumen del espacio muerto no sé si tiene que ver con lo mismo o si tiene que ver con otra sección cuando hablamos de los volúmenes que se respiran en el pulmón y lo que queda por allí que no se utiliza porque ese 30% es como que no lo podemos utilizar a lo que entiendo. Ajá, exacto, no, no se intercambia. No sé si me expliqué. O sea, solamente el 70% lo que cualquier persona normalmente puede utilizar de lo que ha respirado, por decir así. Ajá, yo, cuando yo inhalo yo estoy introduciendo 500 ml. ¿Verdad? De esos 500 ml que es el volumen corriente volumen tidal es lo mismo. Entonces, de ese volumen corriente de esos 500 ml no todo llega al pulmón. Parte de eso se queda en las vías respiratorias. Eso es lo que se llama entonces volumen del espacio muerto. Ah, ok, profe. Comprendo. O sea, volumen corriente, volumen tidal es lo mismo y acá pues solamente tener claro cuáles son la cantidad de volúmenes que sí utilizamos versus el que queda por allí diverso. Exactamente. Ok. O sea, que eso, eso, con eso entonces yo puedo decir que no toda la ventilación minuto, o sea, no los 6 litros que yo intercambio, por ejemplo, si una ventilación minuto de 6 litros que serían 12 respiraciones por 500 ml, no toda la ventilación minuto participa entonces en el intercambio gaseoso o no todo el volumen corriente va a participar en el intercambio gaseoso porque parte de ese aire se queda entonces en los espacios muertos anatómicos que son las vías de conducción de zonas de paso de aire y zonas de conducción. Y otra consultita, profe, rapidito, es que no me gusta esclararme con dudas. Cuando usted dice 6 litros por minuto, o sea, ya estamos asumiendo que es un sistema de oxígeno terapia, de... o sea, cuando ya el paciente lo tenemos internado y todo esto, o los 6 litros es lo que se correspondería a los 500 ml. Ajá, mira, si yo saco, si yo introduzco y saco 500 ml en un periodo de reposo, el volumen minuto es la cantidad de aire que yo puedo introducir y sacar en un minuto, cuánto aire yo puedo meter y cuánto aire yo puedo sacar en un minuto. Y eso se calcula multiplicando la frecuencia respiratoria por 500. Si yo tengo una frecuencia respiratoria de 12, por ejemplo, que es la normal, que es la que utiliza el libro de Fisiología de Anatomía de Tortora, 12 por 500 es 6 litros, o sea, es 6.000. Entonces, 6 litros. Ah, ok, ya, ya. Esa es la cantidad de aire que en un minuto yo puedo intercambiar, o sea, que en un minuto yo puedo sacar y meter 6 litros de aire. Ok, profe, ya, ya comprendí. Ahora sí, ya comprendí. Gracias. Perfecto. Entonces. Entonces, otros volúmenes, ya vimos el volumen normal, que es el volumen corriente. Ok, que si yo estoy en reposo, ahí tenemos todos, ustedes están prestando atención, bueno, en teoría, entonces, todos, si todos están prestando atención, están distraídos, están respirando automáticamente. En cada inspiración, inspiración, ustedes están introduciendo y sacando 500 ml. Pero hay otros volúmenes pulmonares que se definen por la relación con la ventilación forzada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago entonces una inspiración forzada o yo hago una expiración forzada. Y en general, estos volúmenes son mayores en los hombres, en los individuos altos y en los adultos jóvenes y mucho menores, entonces, en las mujeres, en los individuos de baja estatura y en las personas mayores. O sea que el volumen, ahí es lo que yo me refería del ejemplo de Reinaldo con otra persona, porque aquí vamos a ver que esto, esta ventilación forzada va a permitir, entonces, dependiendo de si ya sea una persona de gran tamaño, menor tamaño o una persona adulta o una persona joven, va a permitir a sí mismos que los volúmenes sean diferentes. Entonces, el primer volumen que vamos a ver es el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, luego de realizar una inspiración muy profunda, es posible inspirar mucho más de 500 ml. ¿Ok? Ok, yo estoy haciendo así, ¿no? Mira acá, yo estoy haciendo respirando normalmente, introduzco, pero si hago esto, hagan todo eso en su casa, van a ver cómo hay una mayor expansión de la caja torácica, ¿no? Como que se abre más la caja torácica, se hacen todo. O sea que yo puedo introducir una mayor cantidad de aire. Eso entonces sería el volumen de reserva inspiratoria. Es el aire, ¿no está? Nunca le apreste acá. Es la cantidad de aire que yo puedo inspirar por encima del volumen corriente. Y eso lo puedo hacer con una ventilación, perdón, con una inspiración forzada. ¿Ok? Que esto sería entonces alrededor de 3100 ml un hombre y 1900 ml en una mujer. ¿Ok? Luego tenemos entonces el volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria sería entonces... Disculpa, profe. Ajá. 3100 en un hombre y en la mujer... 1900. Entonces una inspiración forzada yo hago entonces lo contrario. Yo estoy haciendo un proceso de ventilación, de ventilación, expiro, respiro, inspiro, expiro y la nada entonces en vez de yo hacer... yo lo que hago entonces hago una inspiración forzada. ¿Verdad? Entonces ustedes van a ver cómo ahí su caja torácica disminuye un poco más de tamaño en comparación que se estarán haciendo un proceso de ventilación normal. Entonces en ese momento como dice acá la definición de la diapositiva es la cantidad de aire que yo puedo expirar luego de una inspiración normal. O sea que si yo estoy haciendo un proceso de inspiración y expiración yo inspiro 500 ml ¿Verdad? Y luego yo hago una inspiración forzada es la cantidad de aire entonces que yo puedo exhalar luego de una inspiración forzada. Hablamos a la gráfica que se va a entender mejor. Entonces luego me queda el volumen residual. ¿Ok? Entonces el volumen residual es el volumen remanente luego de una expiración máxima. O sea que si yo hago una expiración forzada o máxima aunque yo sienta que he sacado todo el aire de mi pulmón dentro de mi pulmón queda 1200 ml de aire que se conoce como volumen residual. Entonces el volumen corriente es el volumen de aire que yo puedo intercambiar en un periodo normal inspiro expiro 500 ml si hago una inspiración forzada puedo introducir si soy si soy un hombre 3100 ml de aire si es una mujer puede introducir 1900 ml de aire luego entonces yo respiro normalmente nuevamente estoy haciendo una expiración o una inspiración normal o se introdujo 500 ml pero yo puedo hacer una expiración forzada y a pesar de que yo metí 500 ml puedo sacar una mayor cantidad de volumen verdad que en el caso de los hombres son 1200 y en el caso de las mujeres son 700 ml que yo puedo sacar adicional pero a pesar de que yo hago una expiración forzada yo puedo todavía quedarse algo de aire en mi pulmón y ese aire que queda remanente o ese volumen se conoce como volumen residual que es el aire que queda remanente luego de una expiración máxima y eso representa en los hombres 1200 y en las mujeres 1100 entonces vamos a ver un poquito mejor esto entonces aquí vemos en la imagen que el volumen corriente verdad es 500 ml aquí yo hago una expiración una inspiración recuerda que le dije que una deflexión positiva era la expiración y la inspiración era una deflexión negativa yo hago expiración inspiración 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 normal hago una inspiración normal y luego una expiración forzada y puedo sacar los 500 ml que introduje más puedo sacar 1200 ml adicional si soy un hombre y si es una mujer 700 ml y eso se conoce entonces como los volúmen de reserva expiratoria o sea que yo normalmente tengo un volumen adicional además de los 500 ml tengo un volumen que es el volumen de reserva expiratoria luego entonces yo hago esa expiración y a pesar de que hice una expiración máxima hasta que todo el aire que yo creía que tenía aún me queda entonces un volumen residual que es el volumen remanente que es el volumen que siempre va a quedar en los pulmones a pesar de que yo haga un proceso de expiración forzado y eso representa 1200 en el hombre y 1100 en las mujeres luego entonces que yo hago una expiración yo luego hago una inspiración ahorrada una inspiración y luego yo puedo introducir toda esta cantidad de que sea una inspiración forzada y eso representa entonces el volumen de ahí yo puedo meter los 1200 más los 500 o sea 1700 más los 3100 entonces ¿cuánto es eso? 1200 más 500 más 3100 matemáticas por ahí no sé yo soy malo matemática nunca van a calcular 4800 exactamente 4800 entonces mire lo interesante ahora es que yo normalmente entre cambio 500 ml pero yo puedo tener en mi pulmón si ya hago una inspiración forzada puedo introducir hasta 4800 ml de aire ¿verdad? o sea 4.8 litros de aire y luego entonces hago una inspiración ven 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 y luego entonces llego y tengo nuevamente un volumen corriente ok entonces si yo sumo miren aquí interesante acá te dan así 4800 que es lo que yo puedo intercambiar que yo puedo entrar sacar y meter o inhalar y exhalar entonces pero aquí hay 1200 más entonces yo puedo tener en mi pulmón hasta 6 litros de aire entonces vamos a ver algunos términos importantes que son las capacidades pulmonares que son las combinaciones de los volúmenes pulmonares específicos tenemos la capacidad inspiratoria que es la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria que en hombres representa 3600 ml entonces ¿cuál es mi capacidad inspiratoria? es una inspiración inspiración yo puedo inclusive introducir 3600 ml la capacidad residual funcional la capacidad residual funcional sería el aire que cuando yo estoy haciendo un volumen cuando estoy haciendo un intercambio de aire de volumen corriente solamente se hace respiraciones normales una ventilación normales entonces es la cantidad de aire que puede quedarse como dentro del pulmón y eso representa la capacidad funcional residual que la capacidad funcional sería entonces la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva inspiratoria que representaría entonces nosotros los hombres 2400 ml luego tenemos entonces la capacidad vital que es la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva respiratoria y que los hombres representa 4800 en las mujeres 3000 y por último tenemos la capacidad pulmón total o sea la capacidad que tiene el pulmón total para introducir aire que es de lo que yo les acabo de mencionar a ustedes 600 ml que es por eso se llama capacidad pulmón total o sea toda la capacidad que tiene el pulmón para poder introducir el aire y sería entonces en 600 serían 600 ml que serían 6 litros de aire entonces todo esto que yo les acabo de decir todos estos volúmenes se toma a partir de una frecuencia respiratoria promedio que es de 12 respiraciones por minuto si yo tengo una frecuencia diferente probablemente entonces yo tenga una pulmón o unos volúmenes pulmonares diferentes y unas capacidades pulmonares diferentes ¿ok? listo ¿se entendió? profe me escucha ajá si te escucho la capacidad inspiratoria es la sumatoria de que que no logre escuchar aquí como se llama la deportiva la deportiva es la equipa que cuando te la estés se entienda sola es la suma del volumen de reacción inspiratorio más el volumen corriente aquí está la flechita volumen de reacción inspiratorio más el volumen corriente se anima imagen te dice cuáles son las sumatorias de qué volumen ¿qué más? ¿se entendió? ok creo que sí entonces vamos a hablar un poquito del intercambio de oxígeno y de óxido de carbono déjame hacer una llamada rapidito de un minuto y yo vuelvo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? qué más? Gracias. 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 Listo, he vuelto. Entonces, en cada inspiración y inspiración, hasta el momento yo he hablado de aire. Bueno, yo introduzco 500 ml de aire. Yo inhalo 500 ml de aire y exhalo 500 ml de aire. Puse el micrófono. Sí lo puse. Voy a comenzarlo así. Así está pues. Entonces, yo introduzco 500 ml de aire y exhalo 500 ml de aire. Pero, tenemos que analizar entonces, para hablar de intercambio de gases, tenemos que analizar la composición de ese aire que inspiramos y la composición de ese aire que expiramos. Entonces, el aire atmosférico tiene varios componentes. Entonces, el 79% del aire que yo inspiro es nitrógeno. O sea, que me diría que, ay, me falta, di que, ¿a dónde decir que me falta el aire? No, es que el aire no lleva, no lleva, no lleva, no lleva, no lleva solamente oxígeno, lleva nitrógeno y su principal componente es el nitrógeno. Luego, tenemos el oxígeno, representa el 20% del aire. O sea, que ese 20%, ese 500 ml, por ejemplo, solamente su 20% es lo que yo voy a utilizar para introducir en mi cuerpo para poder alimentar mi cédula. Tiene dióxido de carbono 0.04%, tiene vapor de agua 0.3% y tiene otros gases como el argón, que tiene 0.09%. En cambio, el aire expirado tiene 79% de nitrógeno. ¿Por qué? Porque recuerden que el nitrógeno, bueno, no se los he dicho, pero el nitrógeno nosotros no lo utilizamos, no lo intercambiamos. El nitrógeno no tiene un valor para nosotros a nivel de intercambio gaseoso. O sea, que nosotros no intercambiamos ni nitrógeno, ni argón, por ejemplo. Entonces, pero el oxígeno, ven que aquí el aire inspirado lleva un 20% de oxígeno y regresa con un 16% de oxígeno. O sea, que también quiero llamar la salud a los que hagan aquí o presten atención en que tampoco todo el oxígeno que entra a mis pulmones es intercambiado o yo lo utilizo. Y luego entonces vemos que acá el dióxido de carbono, claro, la porcentaje es mayor porque el aire expirado ya lleva mayor cantidad de dióxido de carbono, que es el gas que vamos a eliminar. Y pasa de un 0.4% a un 4%. Y luego entonces un vapor de agua pasa de un 0.4% a bastante. ¿Por qué? Porque una vez ese aire pasa por las vías aéreas, va entonces a producirse humedad este aire y va a producirse algo de vapor de agua. Y el argón entonces muy poco porque la verdad eso no tiene relevancia. Entonces ven que el aire que nosotros inspiramos tiene una composición diversa. No solamente cuando yo hago es que bueno voy a introducir oxígeno. No, no es que no solamente introduzco oxígeno, introduzco nitrógeno, introduzco dióxido de carbono, vapor de agua y argón. Y, pero también vemos que el nitrógeno no cambia nada, el oxígeno disminuye en el expirado, el dióxido de carbono aumenta y los otros se mantienen bastante. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Entonces hay dos cosas que es importante que hemos visto toda la clase. No todo el aire que entra por la nariz llega al pulmón. Y no todo el aire que entra por la nariz es oxígeno. ¿Ok? Ni dióxido de carbono. Entonces, el intercambio de gases va a depender de dos leyes importantes. La ley de Dalton y la ley de Henry. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de Dalton? Que cada gas en una mezcla de gases, o sea, el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, el argón, el dióxido de carbono y otros gases, que cada gas en una mezcla de gases ejerce su propia presión. Como si fuera el único. Entonces, el nitrógeno es de su presión, el oxígeno es de su presión, el vapor de agua es de su presión, el argón es de su presión, el dióxido de carbono es de su presión, y otro gas de gases de su presión. Ok. Entonces. Entonces. Y mire acá, vimos que la presión atmosférica es un 760 milímetros de mercurio, entonces que la suma de todas las presiones de esos gases que acabo de mencionar, hace 760 milímetros de mercurio. Entonces, yo le acabo de decir que el nitrógeno tiene un porcentaje de 79% del aire que inspiramos, entonces multiplicamos 760 por 0.28, bueno aquí decía 79, y da 597 milímetros. Sería entonces que la presión del nitrógeno sería 597 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno de esos 760 serían 158 milímetros de mercurio, del argón 0.7, del agua 2.3, del dióxido de carbono 0.3, y de otros gases 0.5. Entonces, esa suma daría 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando yo hablé al principio de la clase y decía, bueno, es que había que unos cambios de presión, que la presión del aire atmosférico debe ser mayor que la del aire dentro del pulmón, y sería entonces 760 milímetros de mercurio, la presión alveolar es el 758, eso permite la entrada de aire, ¿verdad? Entonces, esos 760 se da por la mezcla de varios gases, y entre esos gases están los dos más importantes, que es el oxígeno y es el dióxido de carbono. Eso es lo que dice la ley de Dalton, la ley de Dalton dice que en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión, como si fuera el único, ¿ok? Entonces vemos que en el aire, ¿ok? Una mezcla de gases que es el aire, cada uno tiene su propia presión, ¿ok? Entonces. Entonces, luego. Vamos a ver entonces la ley de Henry, que la ley de Henry lo que hace es que entonces dice que la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido es proporcional a la presión del gas y su solubilidad. Entonces recuerden que aquí yo tengo el alveolo. Ajá. Yo tengo el alveolo, ¿verdad? Esto aquí es aire, y aquí entonces esto es líquido, porque bueno, es que el gas tiene que difundir del alveolo a la sangre, y la sangre es líquido. Entonces, volviendo acá, entonces, para que se disuelva el gas en un líquido es proporcional entonces a la presión del gas y su solubilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la presión del gas, digo, la que el gas intercambio va a depender tanto de su presión como de su solubilidad. O sea, a mayor presión y mayor solubilidad, mayor porcentaje de gas permanece en solución. O sea, se puede intercambiar, o sea, se puede disolver. Entonces, en comparación con el oxígeno, una proporción mayor de dióxido de carbono se disuelve en el plasma porque su solubilidad... Mira, usted ven aquí, ven aquí, que la presión del oxígeno es mayor que la presión de dióxido de carbono, ¿verdad? O sea, que se puede disolver más fácil, por la palabra de la presión, puede pasar más fácilmente el del aire hacia el líquido. Y el dióxido de carbono, entonces, ustedes me preguntarían, bueno, pero si usted me acaba de decir que la presión y la solubilidad son las dos cosas que hacen que se pase el gas de un aire al líquido del líquido de aire, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos liberar del dióxido de carbono si el dióxido de carbono no tiene casi nada de presión? Pero entonces, ahí entra esto que le iba a decir que el oxígeno, digo, el dióxido de carbono en comparación con el oxígeno, tiene una solubilidad de 24 veces mayor que el oxígeno, ¿verdad? Entonces, por eso el dióxido de carbono también se puede intercambiar mucho más fácilmente que el oxígeno, o sea, que no es más fácilmente podemos intercambiar dióxido de carbono que oxígeno. También podemos ver que, ven aquí ustedes que en el aire también tenemos, como les dije antes, nitrógeno, pero este gas no ejerce ni un efecto en las funciones del cuerpo y, por ende, a la presión, entonces, sobre el nivel del mar, se disuelve muy poco, entonces, en el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún tipo de actividad dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, entendí. Ajá. Disculpe. ¿Puede repetir lo del dióxido de carbono, que es más fácil de su solubilidad, pero usted dijo que es el 24, 24 veces más que la de los oxígenos? Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Qué más por ahí? Profe, yo le iba a preguntar algo con referente a lo que acaba de comentar Ana. O sea, es que de verdad que así a simple vista no comprendo. Si el dióxido de carbono contiene menos presión atmosférica, o sea, ¿por qué? En realidad, ¿por qué sería más fácil que el oxígeno? No, no sería contradictorio. Digo, sé que está establecido así, pero a manera de poderlo comprender. Ah, ¿qué dice la ley de Henry? A mayor, perdón, el líquido debe ser proporcional a la presión del gas y su solubilidad. O sea, yo necesito dos cosas para poder que el gas se intercambie, ¿no? O que pase de un lado a otro. O se disuelve, mejor dicho. Ajá. Entonces, si tú ves comparando por presión, el dióxido de carbono tiene menos presión que el oxígeno. Entonces, hablando de presión, el oxígeno más fácilmente se podría disolver que el dióxido de carbono. Ajá. Pero, hablando de solubilidad, el dióxido de carbono tiene 24 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, ¿quién de los dos se puede disolver más fácilmente en agua? O sea, hablando de solubilidad, es poder ser soluble. En este caso estamos hablando de líquido, ¿no? Ajá. En el plasma. Entonces, ¿quién de los dos tiene más fácil solubilidad? O sea, ¿quién más fácilmente se puede difundir y pasar de un medio aire a líquido? O sea, de acuerdo a la explicación, sería el dióxido de carbono. Ajá. Es como decir, entonces, que en la ley de Henry, el dióxido de carbono sería la excepción con respecto a la presión, porque el dióxido es menor. No, porque la ley de Henry dice que depende de dos cosas. Ay, profe, no entiendo. La ley de Henry dice que para que un gas pase, para que se disuelva en un medio líquido, depende de dos cosas. De la presión y de la solubilidad. Si fuera solamente por presión, el dióxido de carbono no podría disolverse, ¿verdad? Ok. Cuidado que el oxígeno es 158 y el dióxido de carbono es 0.3 milímetros de mercurio. Pero por solubilidad, el dióxido de carbono es 24 veces más soluble que el oxígeno. Por ende, por solubilidad, entonces ahí es que el dióxido de carbono puede intercambiarse. Ahora sí se entendió. Ah, ok, ya, 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 ok, ya, ahora sí. Y eso lo vamos a ver porque ahora ustedes van a ver, ahorita que yo paso el intercambio de gases, ustedes van a ver que el dióxido de carbono viaja solito en la sangre, pero el oxígeno no lo puede hacer. ¿Va a alguien? Alguien está tomando gases, yo creo. Digo, Aire. ¿Alguien hace otra pregunta? No fue. Yo le iba a hacer una pregunta. Eso quiere decir que por lo menos, Aura Jiménez, eso quiere decir que por lo menos el nitrógeno, el, bueno, el dióxido de carbono acaba de decir que cada uno de ellos tiene una solubilidad. Ajá, exactamente. Entonces, dentro de eso, el que más solubilidad tiene sería el dióxido de carbono. Exactamente. Ok. Profe, y disculpe, o sea, lo del 24, cuatro veces más soluble, eso usted lo tiene aquí dentro de la diapositiva o eso uno lo tiene que buscar aparte? No, eso está en el libre texto. Ah, ok, listo, gracias. Entonces, miren acá. Viene el intercambio de gases, entonces. Ya llegó el aire al pulmón, ¿verdad? Tenía 760 milímetros de mercurio, el aire atmosférico, y el aire pulmonar tenía 758 milímetros de mercurio. Para poder que ese cambio de presión permitiera la entrada de aire. Entonces, da gracias a la distensibilidad, a la tensión superficial, a la resistencia y a la presión. Entonces, llega el aire al alveolo. Entonces, usted vea, usted acaba de ver mi apositiva anterior, que la presión de oxígeno en el aire atmosférico es 159, radiándola. Y la de dióxido de carbono 0.3 milímetros de mercurio. Pero cuando el aire llega al alveolo, la presión de oxígeno es de 105 milímetros de mercurio, y la presión de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué me tienen que preguntar ahí? O sea, que la presión del oxígeno disminuyó, y la del dióxido de carbono aumentó. Ajá, y la pregunta entonces, ¿por qué? Le voy a dar la chance a una persona que se quiera ganar dos puntos en el siguiente parcial. Si me sabes explicar por qué pasa eso, le doy dos puntos en el final. Si gana 69, tiene 71. Si gana 71, tiene 73. Si gana 80, tiene 82. Profe, por favor, repita la pregunta para nadie. Ahí, ahí sí, una vez, ¿no? Claro, profe, no se necesitan. Ajá, vamos. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué? Si el aire atmosférico de la cohesiva tiene 159 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono tiene 0.3 milímetros de mercurio de presión, ¿por qué cuando llega al, cuando vemos el aire alveolar, o sea, cuando ese aire llega al alveolo, las presiones de esos aires, de esos gases cambian, perdón. La presión del oxígeno de 150, perdón, ay, voy de nuevo. La presión del aire atmosférico, voy. El aire atmosférico, el oxígeno tiene una presión de 159, el dióxido de carbono tiene 0.3. Y ese aire, cuando llega al alveolo, ya las presiones cambian. Ahora la presión no es 159 de los oxígenos, sino 105, y del dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién es el software? Pero para el que se equivoca le quito los dos puntos. No, pero sí se va a ver. Pues, o sea, sería debido a que, como usted dice, no todo el aire llega a los pulmones, ¿no? De la inspiración. Entonces, pues, como la presión es del aire atmosférico, pues tiene que pasar por todas las vías conductoras de aire, que no sé qué. Y, pues, entonces, en ellas encontramos los espacios muertos y, pues, cierta cantidad de ese aire que va a ser introducido en nuestros pulmones se va a quedar en esas vías. Por ende, cuando llega a los alveolos, no llega en su máxima capacidad. Exactamente. Ana Rodríguez, dos puntos. Ya, me la robaste, me la robaste. Ajá, eso explicaría uno de los dos, que es el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno llega a menos? Pero si el espacio muerto se queda con el aire que viene de afuera, entonces ella tiene menos dióxido de carbono, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero ¿por qué yo tengo tanto más dióxido de carbono ahora? Porque ahí pasa lo de la solubilidad, que es 24 veces más. Tiene un punto, te falta el otro. Profesor, pero usted lo acaba de decir en la diapositiva anterior. Ajá. Profesor, usted había dicho que por lo menos al momento de estirar salía más oxígeno porque ya íbamos a sacar dióxido de carbono. Entonces, por eso, como entra un porcentaje, por decirlo así, y ya tenemos un porcentaje que vamos a estirar, va a sacar, por eso se da más dióxido de carbono, creo yo. No, no se va. ¿Por qué cuando llega el aire al biólogo tiene ahora una presión mayor el dióxido de carbono? Pues porque estamos haciendo el intercambio de gases y pues se está uniendo a los que ya estaban, o sea, digamos, haciendo ese intercambio. ¿No? Entonces se unen y pues, no, ay, profe, voy a llorar. Bueno, aquí fue lo que me dio la primera respuesta de la zona, de la zona, de la zona de conducción del espacio muerto. Yo, profe, Ana Rodríguez. Ajá, dale, Ana, tienes tu puntita. Bueno, falta el otro punto, es fácil. Profesor, creo saberlo. Ajá, dale para ver. Ok, creo que es porque como uno tiene mayor, el dióxido de carbono tiene mayor solubilidad, que sería 24 veces más. No es la solubilidad. No, no es la solubilidad. Al ser, todavía a todos hemos olvidado algo importante. Aunque yo hago una aspiración forzada, ¿qué me queda dentro del pulmón? El 30% de aire residual. Exactamente, el volumen residual. Ese volumen residual está rico en dióxido de carbono. Por eso es que cuando llega el aire limpio, el aire que viene limpio, en teoría, o el aire que viene de la atmósfera, cuando llega ahí, la presión del dióxido de carbono aumenta. Porque recuerden que ahí siempre se va a quedar alrededor de 1.200 ml, bueno, si es un hombre, si es una mujer es menos. Pero va a quedar un volumen residual, que ese volumen residual va a ser rico en dióxido de carbono. Por ende, entonces, bueno, no rico, tan rico así, pero sí va a tener un poquito más de dióxido de carbono. Y por ende, por eso es que la presión del dióxido de carbono aumenta. ¿Por qué? Porque ahora no solamente viene el 0.3 milímetro de acuro, sino que hay una presión acá del gas que ya quedó dentro del volumen residual. Y por eso aumenta la presión. ¿Ok? Entonces, se explican esas dos cosas. Necesito mi punto. Por ahí viene más, por ahí viene más. Entonces, vamos a ver rápido esto el intercambio de gaseosos. Entonces, miren, el intercambio de gases se da por los cambios de presión, lo que yo acabo de decir. Entonces, ustedes ven que aquí el aire en el alveolo es de 105 milímetros de mercurio y el dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, el aire, los gases que vienen de la sangre desoxigenada, o sea, cuando ya la sangre viene de aquí, de los tejidos que hay intercambiado de dióxido de carbono y oxígeno, ese aire llega, o esos gases llegan aquí a través de la sangre, llegan al alveolo. En ese momento, miren cuánta es la presión. La presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono es 45. Entonces, la presión de dióxido de carbono es mayor en el capilar que en el alveolo. Por eso, sale dióxido de carbono. Y vemos que la presión de oxígeno es mayor, ¿dónde? En el alveolo que en el capilar. Por ende, entonces, entra oxígeno. Y esto que acabamos de explicar aquí es la respiración externa o intercambio pulmonar de gases. ¿Por qué? Porque la presión del aire alveolar es de 105 milímetros de mercurio del oxígeno. Y acá es 40. Por eso, fácilmente entra acá 40. Y acá, entonces, el dióxido de carbono es mayor. Por ende, entonces, va a permitir la salida de dióxido de carbono. Pero, ¿por qué va a permitir también salir de dióxido de carbono? Porque, acuérdense que, mira, la diferencia aquí es de casi 65 puntos de presión. Y aquí es 5. Pero, ¿por qué también? Porque, acuérdense que el dióxido de carbono es más soluble. Luego, entonces, llega y sale el gas de acá de él. Salen los gases de acá de los capilares pulmonares. Y pasa, entonces, a las arterias que la arteria lleva a sangre oxigenada. La sangre oxigenada, miren cuánto lleva de presión. De oxígeno, 100 milímetros de mercurio. Y de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. Llega, entonces, a los tejidos. Pero, en los tejidos, entonces, la presión de oxígeno es de 40 y la dióxido de carbono es de 45. ¿Por qué? Porque ellos se gastaron el oxígeno y produjeron mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, cuando pasa por aquí el aire, los gases, por los tejidos. Déjame terminar, ya respondo a la pregunta esa. Pasa por los tejidos, entonces vemos nuevamente que la presión de oxígeno es mayor. Por eso es que el oxígeno entra a los tejidos. Porque la presión de oxígeno en los tejidos es menor. Y el dióxido de carbono sale porque la presión en los tejidos es mayor. Ajá. Y eso se llama respiración interna. Ajá. Profe, bueno, no sé si en ese momento estaba en mis cinco minutos y, pues, no entendí. Bueno, lo demás, sí lo entendí, pero aquí que me puse a ver bien detenidamente los numeritos de la presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono, pues, en el alveolo, vemos que es 105, si no me equivoco, o 106, y el acero oxigenado es 100. Esos 5, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, buena pregunta. Me encanta esa pregunta porque ya venía eso. ¿Qué pasa? Recuerden que parte, parte de la sangre que pasa por los pulmones, una parte va al corazón y la otra parte debe ir a los pulmones, porque también los pulmones necesitan, los tejidos pulmones también necesitan oxígeno para poder alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? La sangre pasa por los pulmones, algunas células alveolares se cogen ese 5 milímetros de mercurio que faltan ahí y, por ende, cuando llega al corazón llega con menos milímetros de mercurio, o sea, con menor presión, porque parte de ese aire, parte de esos gases, perdón, pasaron primero por los pulmones y las células pulmonares también necesitan oxígeno, por ende, toman algo de oxígeno de ahí para poder, entonces, también hacer alimentación de sus células. Entonces, por eso, cuando llega ya la sangre, la sangre pasa por los capilares pulmonares, pero también pasa por las células pulmonares y por ahí mismo parte de esas células se quedan con ese 5 milímetros de mercurio que es lo que hace falta ahí. ¿Se entendió? Por acá, mira, acá pone el corazón, ¿no? Cuando llega a la aurícula izquierda tiene estas presiones, pero antes de pasar a la aurícula izquierda, esa sangre pasa por algunos, por algunos, algunos vagos sanguíneos, pasa la sangre por los tejidos pulmonares para también darle nutrientes a los tejidos pulmonares. ¿Se entendió? Sí, profesor. Y bueno, para ver, creo que esto lo podemos ir dejando para la próxima clase, para ver, me queda esto. Sí, porque esto ya, creo que sí, porque ya nos queda poquito. Porque esta es la curva de disociación de la hemoglobina. O sea, vamos a, vamos a, voy a decirle rapidito algo de esto, para que lo tengan para la próxima clase. Entonces, el transporte de gases en la sangre, bueno, una vez que los gases ya se difunden, el oxígeno viaja principalmente por la hemoglobina. Por eso es que uno siempre busca, la gente siempre dice, ¿cómo está mi hemoglobina? ¿Y cómo está mi hemoglobina? Ahí tiene la hemoglobina baja, por eso es que se cansa rápido. Ahí tiene la hemoglobina baja, no sé qué. Pero la importancia de tener la hemoglobina es porque la hemoglobina nos transporta oxígeno. Y que el transporte, y bueno, es que el oxígeno nosotros necesitamos en las células para poder hacer metabolismo. Entonces, cada gramo de hemoglobina transporta aproximadamente 1.34 gramos de oxígeno. Y entonces, en las anemias, que es cuando se baja la hemoglobina, se produce disminución del oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque si yo tengo anemia, significa que tengo menos glóbulos rojos, o sea, menos hemoglobina, y por ende, puedo hacer menos intercambio de oxígeno. O transportar oxígeno en la sangre. Entonces, nada más quiero ver esta parte de aquí, aquí arribita. Quiero que vean que miren cómo el dióxido de carbono se transporta en la sangre, pues. Se transporta 70% como ion bicarbonato, un 23% como ácido carbónico, y un 7% como disuelto en el plasma. Y acá vemos entonces que el transporte oxígeno se da principalmente en la hemoglobina, y solamente 1.5% en el plasma. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle de la próxima clase. Nos faltaría entonces esto, y esta curva, que es esta misma, esto es esto. Y luego entonces vendrán los patrones respiratorios y algunos cambios en las alturas, etc. ¿Ok? Que utilizamos mascarillas cuando hayas preservación de los aviones, etc. Esto lo vemos como en 45 minutos, y luego a la siguiente hora vemos entonces la parte de laboratoria. ¿Dudas o preguntas? Gracias.